He estado buscando por las redes sociales algún método, alguna forma de hacer negocio Si hay gente es por algo, se va maestro Lo mejor de todo es su precio 13, 13 solcitos, nada más, nada de casa de bolsillo Creo que voy por el Christian Dior, Julito No, precio, aunque sale el mismo costo, ¿no? A mí sí me da Minion y el Paco Rabanne Y allá me da ese también Y bajo varias, hace negocio Cuando uno usa Christian Dior Y me compré un tomatodo, que dicen que no se rompe, es indestructible, ¿será cierto? A ver, tíralo, tíralo Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más en su canal de YouTube favorito El día de hoy me encuentro en la avenida Bankai Exactamente, estamos al frente de Importaciones Iraoca ¿Y a qué hemos venido? Bueno, he estado buscando por las redes sociales Algún método, alguna forma de hacer negocio Y he encontrado perfumes europeos Sí amigos, así como lo escucharon Pueden hacer negocio vendiendo perfumes Comprando por mayor y vendiéndolo O también, si quieren oler rico Pueden comprar el 2x1 Sin mucho más palabreo, acompáñenme en este video Ahorita estamos ingresando por Girón, Cusco Antiguamente ahí se encontraba la Renier El día de hoy, no sé qué sea Acá al costado está el Palacio de Justicia Y hacia la mano derecha está Perfumes Europeos A donde estamos yendo Ustedes conocerán las fragancias Chanel, Gucci, Louis Vuitton Y muchas marcas reconocidas más Bueno, todas esas fragancias Las vamos a encontrar aquí En Perfumes Europeos Fragancias similares Ya nos encontramos acá en la estinita Ingresando a Girón Ayacucho Como les decía, aquí es Girón Cusco Girón Ayacucho a la mano derecha Cuando se trata de empezar un negocio Emprender algo nuevo ¿Dónde tienen que venir? Al centro de Lima Ustedes saben que el centro de Lima es la casa De aquí salen todos los productos Que ustedes encuentran en Facebook En Marketplace Ustedes saben que de aquí se los envían De acá salen todos los motorizados Llevando sus productos No hemos caminado ni media cuadrita Y ya hemos llegado Estamos aquí en las 739 Hemos llegado a Perfumes Europeos La ubicación la estoy dejando aquí en pantalla Hola Hola Hola, ¿qué tal? Díganme en las redes sociales Que ustedes venden perfumes europeos Para poder hacer negocio Y también para el uso Estaba viendo que hay un 2x1 también ¿Es cierto? Sí, claro Y si manejamos diferentes promociones Tenemos para mayorista Y para minorista también Nosotros tenemos que hacer negocio Creo, porque YouTube ya Y para mayorista ¿Me podrías explicar un poco más sobre el tema? Sí, claro Primero para iniciar Debes de comprar un kit de probadores Que tenemos en este momento En un costo de 57 soles 57 soles nada más Para empezar mi negocio O sea, veo con mis 57 soles Y ya puedo empezar mi negocio Para ir ofreciendo a mis amigos Como quien dice A mis amistades Sí, correcto Así mismo es Ya después que tú te llevas tu kit de probadores También puedes optar por llevar también perfumes Tenemos promociones Por la compra del kit de probadores Al comprar un kit de probadores Optas por la compra de 8 perfumes Y te obsequiamos uno Solamente para el inicio También me comentaron que ustedes tienen Fragancias similares Son similares a las fragancias más reconocidas en el mercado ¿Como cuáles marcas, amiguitas? Manejamos parecidos a Carolina Herrera Hugo Post Taco Rabanne Y por ahí me han dicho que lo mejor de todo es El precio Ya venga amigos Hemos venido al lugar indicado ¿Qué más nos puedes comentar acerca del negocio de perfumes? Bueno, para la parte mayorista Evidentemente deja un buen porcentaje de ganancia Usted va a comprar en un precio en la tienda Y evidentemente lo va a colocar en otro a sus clientes La presentación para mayoristas Manejamos una presentación de 60 ml Manejamos diferentes diseños Pero este es el envase principal Su forma Estos son diferentes modelos Pero evidentemente todos son de la misma capacidad Y mismo tamaño O sea, manejamos diferentes promociones La cual va a beneficiar al mayorista Evidentemente que entre más perfumes compres Menor es el costo de cada uno de ellos Ajá, o sea Mientras a mayor compra Puedo hacer un mejor negocio Se podría decir Evidentemente te deja un mayor porcentaje de ganancia ¿No van a hacer una pruebita Ahí de algunos aromas De algunas fragancias? No, de no ¿Qué fragancia es esta? Invictus de Paco Raban Paco Raban Oh, fino Precio Este es el Invictus ¿Qué tal colita? El Paco Raban Es de mucha finura O sea, es el mismo Mejor dicho, el mismo perfume Sí, manejamos una alta similitud El 99% Se podría decir En algunos aromas Sí Está bueno Y para En alta durabilidad Ustedes tienen todo lo que es perfume para hombres y para mujeres Sí, correcto Básicamente trabajamos pide probadores Y llevar en cantidad para los mayores Y evidentemente que ya para los minoristas manejamos también promociones Que es Los envases de 120 ml tienen una promoción de 2x1 Los envases de 70 ml que son estos que están aquí manejamos también un 2x1 2% 4 soles La presentación de 40 ml se maneja 43 soles Y el de 25 ml 27 soles Interesante A veces yo compraba mis perfumes en otros lugares y me sale más caro todavía Y quién sabe si me están vendiendo puro alcohol Nosotros le damos la asesoría a los clientes Nosotros te brindamos las herramientas para que tú puedas proceder a vender O sea, si no tienes conocimiento Para eso están los asesores de tienda Para que te puedan guiar Para que puedas vender muy bien nuestros productos Ustedes tienen un número de contacto también para mayor información, ¿verdad? Sí, claro Acá lo estoy dejando en pantalla el número de contacto Para que puedan comunicarse y le puedan asesorar un poquito más sobre el tema Y allí se pueden comunicar también para sea muy bien comprar En promoción de minorista O muy bien sea para ubicarnos y comprar en mayorista ¿Puedes explicar sobre el tema? A ver, yo quisiera tal vez emprender mi negocio ¿Cómo me podrías orientar un poco sobre cómo emprender mi negocio? Claro, primero que nada debes de comprar el kit de probadores Una vez que compres tu kit de probadores Ya te acreditas mayorista en la empresa Y luego puedes proceder a comprar cualquiera de las promociones que tenemos activas en este momento ¿Acá qué es lo que tenemos? Aquí tenemos diferentes códigos referenciales Por medio de los códigos que nosotros sabemos cuál es el perfume que te estamos ofreciendo El kit viene manejado Carolina Herrera, Paco Rabanne, Chanel La marca más reconocida se podría decir Sí, claro, es un kit que viene sujeto ¿Verdad? Para captar una excelente cartera de clientes Debido a que son las fragancias que tienen una alta demanda en este momento en tienda Por ejemplo, acá tenemos Carolina Herrera, Paco Rabanne Cristian Dior Cristian Dior Estos son tiras olfativas La cual te va a ayudar a darle a tu cliente para en el momento que perciba Aquí colocas el código referencial para que sepas qué código le estás dando a percibir a tu cliente Ahí va el código Y aquí le das a percibir a tu cliente Cosa que cuando quieras entre tantos saber cuál le gustó Simplemente con el código ya sabes cuál es el aroma que quiere tu cliente Cosa que nuestros amiguitos en pantalla están aprendiendo a cómo hacer negocio De todas maneras, estamos trabajando con un catálogo La cual está siendo actualizado Bueno, ya está actualizado Donde tenemos todas las fragancias que tenemos en este momento en tienda Es un catálogo digital Ah, catálogo digital Sí, todo está siendo plataforma digital Eso lo podemos ubicar en la página Claro En la página principal, ese número que está en pantalla Van a escribir y allí le van a adjudicar una asesora a cada cliente ¿También tiene página web? Sí, manejamos página web También la página web acá la estamos dejando en pantalla para que puedan ir Y todas las redes sociales Ah, todas las redes sociales ya Cris Todas las redes sociales en pantalla Cris Para que puedan ir a visitar a otros amigos Miren, si tiene gente es por algo Ah, ustedes ya saben, hemos venido al lugar indicado Evidentemente este es un kit que se maneja con un precio de inicio Pero usted puede comprar estas mismas muestras y puede agrandarlo de este otro lado Ah, también tiene por acá, estaba escondidito A 57 soles me dices, ¿no? Claro, sí, 16 probadores 8 de dama, 8 de caballero Y también lo puedo ir aumentando, ¿no? Claro, en un costo adicional que tiene cada uno de ellos Son de una presentación de 5 ml Está bien, ¿no? Puedes colocarlo del otro lado Porque tienes que ver cuál es tu público Si es más dama, más caballero Y allí te puedes ayudar colocando probadores adicionales Si llegan varios, haces negocio Y si hay gente, es por algo Está bien, ¿no? ¿Tú qué dices, Cris? Llegamos para empezar así nomás, ¿no? 57 soles, ¿no? Ya, si no va bien en el negocio Ya vamos completando, ya con otras marquitas, ya Oh, cubito A full, mira Si hay gente, es por algo, ¿sí, maestro? Buenas preguntas Ay, ay, ay Disculpa, ¿y cuáles son los horarios de atención aquí? Tenemos un horario de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche Horario corrido Hasta la noche están, hasta las 8 de la noche Ya saben, amigos, así que pueden venir en cualquier momento Y respecto a lo que es, este, para mi uso, uso personal, por ejemplo Así como el amigo que ha venido a comprar tu perfumito Claro ¿Qué podrías ofrecer? Claro, tenemos en la presentación de 120 ml, que es esta que tenemos aquí Tenemos un 2x1 Y en la presentación de 70 ml, que es esta que tenemos aquí También manejamos un 2x1 Ya el de 40 ml, sí tiene un precio individual Y 25 ml, otro precio individual Ustedes tienen diferentes medios de frasquitos, ¿no? Claro, y también manejamos esta presentación Que es la más pequeña, que son para que pruebe el cliente Cuando quiere conocer nuestro producto Que no sabe, o simplemente manejamos una diferencia de precio En cada uno de ellos, cada quien compra lo que mejor se le sujeta Esto es como para el bolsillo, para llevar en la cartera Está bien, ¿ah? Perfumes europeos ¿Y el precio varía de acuerdo al perfume? No, el precio varía según el tamaño que escoja Según el tamaño, no varía por la marca No, no, todos tienen su mismo precio La presentación es quien te da el precio Está bien, ¿ah? A comparación de tal vez un perfume que no sea muy conocido Acá me puedo llevar un Carolina Herrera O un Paco Rabanne En la presentación de 120 ml y 70 ml Manejamos en ambas la promoción de relleno O sea, tú puedes comprar cualquiera de nuestras fragancias O tienes el envase y una vez que se te termine Puedes venir a nuestra tienda y recargarlo por el aroma que desees Puede ser el mismo o puede ser otro Pero ya sería cuestión de tu elección Puedes recargarlo las veces que desees ¡Oh, Julito! Interesante, ¿eh? Interesante Yo creo que el día de hoy nos vamos a llevar por ahí unos frasquitos Para después estar recargándolo de nuevo Lo mejor de todo es su precio Lo mejor de todo es el precio 3 de 13 solcitos Nada más Nada más En ese bolsillo El relleno en 70 ml está en 38 soles Y el de 120 ml, 43 soles ¿38 soles? El relleno de 70 ml Normalmente un perfume de este tamaño ¿Cuánto le encuentras, Cris? No baja de 100, creo A 38 soles Escriban o llamen al número de WhatsApp que está apareciendo acá en pantalla A 38 soles Cris, ya toca, Cris, ya toca Ya, toca, ya obligado, ya Hay que coger uno tú, uno yo, ¿te parece? Va Ya ¿Cuál es tu tendencia preferida? Dulce, madera Que macho, ese recito huele rico, ¿ah? Me ha convencido, me ha convencido Es el Paco Rabán, ¿no? Claro, Invictus Invictus Creo que me voy por el Christian Dior, Julito ¡Oh, precio! Precio Aunque sale el mismo costo, ¿no? ¿No varía el costo? ¿No? ¿El costo no varía? No, no varía el costo ¡Grandeor! ¿A cuánto? ¿La que es? Con 13 soles, Julito, barato A 13 soles, Julito, barato Saca tu cuenta, saca tu cuenta Oh, está ahorita así, ¿eh? Y eso que es ventiladora Estos de aquí son One Minutes de Paco Rabán Héroes de Carolina Herrera Y Bad Boy Uy, chico malo Yo cuando escuché Bad Boy Dije, ¿la de Bad Boy? ¡No! Ah, es que es interesante Ya sabemos, ya sabemos ¿Cuál va con la personalidad? Bueno, pero ¿puedes percibir? A ver, ¿este cuál es? El One Minutes One Minutes ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Ah, otra cosa ¿Rico? ¿Qué tal, qué tal? Oh, oh, mano One Minutes Eso te lleva al cielo Para que huelas como un Minutes Ah, olor a bebé Oh, elegante, manas a perfumes, ¿eh? Mira, como rojitas, algo así Oh, mano Todas caen Todas caen ¿Ese qué es? Este es como qué ¿Algo dulcecito? ¿O es? Claro, algo dulcecito, ¿no? ¿Cuál es esta, señorita? Este es el Héroes De Carolina Herrera Héroes De Carolina Herrera A Julita ¿Qué tal, Julita? Es algo más suavecito A ver Oh, pero está ricaso Mano, me quedó anonadado Todo está muy bueno La edición Va a estar muy difícil, Julita Va a estar muy difícil Pero Ahora entiendo por qué hay gente Es que una vez que Procesos arriba Tienes que volver a venir Tienes que recargarte Esto en base Obligado Cafecito Entre un aroma y otro Ah, ¿sí? O sea, para poder diferenciar bien, ¿no? Oh, no sabía eso, ¿eh? Cafecito Y ahora podemos diferenciar un poco mejor Otra cosa Otra cosa Otra cosa Estoy aprendiendo cositas nuevas aquí, ¿ah? Otra cosa mariposa, Julito El primerito, ¿cuál era? El Minion, ¿no? El One Minion Y este es otro One Minion Y este es el One Minion Lucky Lucky ¿Qué? O cigarritos Lucky, a ver Uy, qué rico Pero esto no huele a cigarritos Lucky, ¿ah? Qué rico No aguanta, no aguanta Quiero oler, quiero oler No, oya Creo que va ganando Va ganando, ¿ah? Va ganando, creo, ¿ah? Sí Bueno, a mi gusto, ¿no? El in-vitus que te coloqué También te gustó ¿Este de acá? El del Bransicero El de Chris and Dior, ¿cuál era? El Saldo Oh, Chris buscando el precio Chris, creo que me voy a llevar dos, Chris Ajá, yey Lo siento, tengo que hacerlo Lo siento La tentación creo que voy a llevar este de aquí y voy a llevar este de aquí tú crees ya te elegiste por alguno todavía pero ese es el cabecito cabecita cabecita para diferenciar bien cristian dior yo voy con este creo de una y creo que sí está difícil el último el minio el guanminio el paco rabano el día de hoy no estamos degustando comida estamos entonces no hay problema crees más pensativo crisa voy dos perfumes con este sería el tercero la tentación a mí sí me da el minio ese 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 y el paco raban sin victus y para chris el cristian dior obligado cristian dior fijo 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 creo que también crees por ahí va si va no y a ella me a este también todos este cristian dior uno de niños y el otro de que de paco raban salimos ganados hoy día jolito llevas varias al negocio acá mismo lo dice mira al negocio con este negocio ahí está poniendo su nombre no sí claro que estamos identificando cada uno de nuestros envases para que sepas qué es lo que estás llevando verdad a ver que estoy llevando ahí tal vez no creen que es de una marca reconocida a esta cristian dior y tal vez alguno dice julito me estás engañando que va a usar cristian dior esa es la preparación de los perfumes ustedes lo pesan sí claro todo tiene una medida para cada envase todo tiene un porqué manejamos un 27 por ciento de esencia acá huele está acá huele si huele bien es por algo para casa bien gris está con el cristian dior vamos a estar muy elegante déjame decirte colito muy pero muy elegante todas caen con esto cuál es el perfume que sale más aquí el aroma la fragancia una de las fragancias que tienen una alta demanda es que mira es que básicamente todos tienen una alta demanda recuerda que todo depende del gusto de cada cliente pero si hablamos en uno en especial el sauvage de cristian dior que es el que estás llevando el inguitos de paco raban también tiene una alta demanda porque es un perfume que contiene feromona es atrayente todas caen he quedado sorprendido hemos hecho una buena elección ahorita vamos a echar ahorita y también que tiene una alta demanda también una buena recomendación de parte de la señorita ya tienes un plato ya está no demoró ni dos minutos súper rápido y ya tenemos dos perfumes la casa a ver el rico cristian dior yo quiero usarlo ya quiero usarlo de todo a tres solcitos normalmente cuánto cuesta un cristian dior aproximadamente aproximadamente cuánto cuesta un perfume cristian dior aproximadamente puede variar puede ser no sé 400 soles medio tronco y yo con tres solcitos la hice linda los frasquitos difíciles de romperse son no si son delicados son delicados ya para llevarlo con cuidado ahí está cuánto sería en cuatro frasquitos cincuenta y dos soles quizás quedado satisfecho gris o bueno yo he quedado satisfecho pero no tan satisfecho por qué porque me he enterado de una súper oferta un perfume de 62 soles y dos por ciento cuatro y justo somos dos gris en esta presentación mira dos por ciento cuatro dos por ciento cuatro está interesante la promoción yo creo que si nos animamos y también manejamos una presentación más grande que es la de 120 ml y tiene un valor de dos por ciento treinta y uno 120 ml cada uno puedes llevarlos mixtos para llevar dos aromas diferentes dama caballero como ese es 120 ml dos por ciento cuatro yo creo que por esa promoción de 104 por el momento el momento el momento el momento 104 y uno a 62 soles y 62 más de 62 cuando viene a ser 124 soles mejor dicho estamos ahorrando 20 soles como somos dos personas normal pero aprovechamos la oferta cuál es el punto y su hantu y tanto primero su capito hay hay a eso aromita qué tal un mano ese nos sitman o cómo cómo se está y van de pedir carolina herrera carolina este es uno, el cafecito a cafecito, ahora el de aquí, Isimiyaki, este es como que algo más suavecito, algo más tranqui, más tranqui, pero fino, en realidad todos los aromas son bien ricos, el de la francha es bien rica, ricos y interesantes, color red, está difícil, está difícil la decisión, está muy pero muy difícil, hace un momento pasé lo mismo y al final me llevé tres frascos, a ver, a tu grado, yo creo que ya tengo el mío, este me enamoró Julito, este último, ¿cómo la ves? ¿cuál la dijiste tú? está muy rico, está muy rico, es que está demasiado difícil, a ver, ¿a este es otro? a ver, a ver, hay un montón de aromas, acá nos han querido sorprender, acá nos han querido sorprender de Chris, ese también está rico Julito, todos están ricos, ahora, ¿cuál vas a coger? yo estoy creo, creo que entre el primero y el segundo, yo creo, creo, yo estoy entre los dos últimos, este o este de acá, ahora Julito, creo que va a ver por este, ¿ese cuál es? el leudicid, disimilante, ¿cuál cuál? el leudicid, disimilante, ¿y este de acá cuál era? y ese es el polo red, difícil, está muy difícil, está muy difícil, pero ya me quedo con este, ¿cómo dice? leudicid, hasta el nombre suena fino, sí suena fino el nombre, está difícil, es mejor que es difícil, café, café, perfumito, perfumito, está en entre los dos, en estos dos está Julito, difícil lección, un momento, un momento, yo pasé lo mismo hace un momento y al final me llevé tres frasquitos, ah, este, 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 con este me voy, ¿sí? este, ya está, bueno, Cris, bueno, para casa, está difícil, este es el que trae, ¿más de cuántas fragancias tienen aquí, disculpa? más de 300 fragancias, más de 300 fragancias, nos iríamos con 100, 200 frascos, creo, cada uno, lo más importante es todo lo que te estás ahorrando, todo lo que estamos ahorrando, ¿verdad? ¿estás llevando calidad? eso es muy cierto, porque, déjenme en los comentarios, además, ustedes mismos, este tamaño de frasquito, ¿a cuánto encuentran un perfume de otra marca, no? cualquier otra marca, yo creo que, no a menos de 100 soles, sí, muy caro, y aquí nos estamos llevando dos de esos frascos llenecitos, ¿a cuánto? a 104 soles, estamos haciendo negocio, ya varias hacen negocio, estamos ahorrando, viene con su cajita, viene con su cajita, lo he identificado, al igual que su envase, y lo mejor de todo, el precio, 1 a 62 soles, y 2% con 4 soles, algo muy importante, recuerde que este envase, lo puedes recargar por 38 soles, una vez que se termine el contenido, o sea, termino el contenido, vengo con mi envase, ustedes lo recargan por 38 soles, exactamente, por 38 soles, o sea, ya no tengo que estar comprando de nuevo dos, aprovechando la promoción, ahora vengo con mi envase, y lo recargo por 38 soles, ganado, ahí está, ganado, ganado, ahí está mi perfumes europeos, lo mejor para mí, ahí está, Julito, estás ganado con esos perfumes, ganado, ganado, que beba ahí, que ya, te vas a dar uso, uy, uy, ahora sí, ahora sí, ahora sí, pero cuando uno usa Christian Dior, la actitud es otra, ya, la actitud es otra, ya, se llena de flow, te desconozco, Pulito, te desconozco, precio, precio, estás derramando mucho precio, ¿te he ahorrado cuánto? ¿el costo de un perfume, el costo de cualquier otro perfume, ¿cuánto he ahorrado Chris? yo creo que, como, 400 y tanto, tal vez, por ahí, has ahorrado bien, has ahorrado bien, ya que estamos en el centro de Lima, ahorita nos encontramos exactamente en Girón, Cusco, y me compré un tomatodo, que dicen que no se rompe, es indestructible, será cierto, a ver, tíralo, tíralo, ¡Uy, te rompió? ¿te rompió o te rompió? que no se rompe, pero, a ver, que la chica tirón, rebotaba, el mío, porque no rebotó, ¿qué fue? ¡Uh! ¡Cuidado! ¿qué estoy viendo ahí? ¿qué estoy viendo aquí? ¡Ay, cuidado! me parece, o hemos dado vuelta, nomás Chris. ¡Oh! ¡Manos! ¿Es otro, no? Es, es otro, es otro, bueno, es otro local, pero, es la misma franquicia, perfumes europeos, ¡Oh! ¡Oh! y también, tiene la promoción, de dos por uno, ¡Ah! ¡Qué elegante! Si tiene diferentes tiendas, es por algo, tendrán los mismos precios, vamos a descubrirlo, ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Disculpe, la tienda de acá, es igual que la tienda de Quiroma y Acucho, ¿lo mismo? ¡Ah sí! Son las mías, la tienda de Acucho, igual a la tienda de Acucho, estamos acá en Quirompo, los 542, los perfumes, el posto, todo es lo mismo amigo, ¡Claro! Todas las fragancias tienen el mismo posto, tanto para damas y caballeros, ¡Ah! ¿Se han comprado aquí? He hecho mis compritas ya, me estoy dando una bolita por acá, haciendo mis compritas, y veo que también acá hay otros perfumes de Brofeo, ¡Ah sí, así es! Entonces, de igual manera, nuestros amigos pueden venir aquí, o pueden ir a la tienda de allá, cualquier, va a ser la misma atención, solo las mismas fragancias, y las mismas promociones, la misma atención, con la medida del caso amigo, ya saben, acá en pantalla, estoy dejando las dos direcciones, para que puedan venir, y degustar de esas ricas fragancias, ni a media cuadra, está 15 pasitos, será exagerando, así es, y el número de whatsapp, para que puedan contactarse con ellos, para que puedan escribirles al whatsapp, o para que puedan hacer una llamadita, cualquier información, y bueno amigos, así terminamos, un capítulo más, en su canal de youtube favorito, no olviden suscribirse, dejar un buen like, activar la campanita también, que nada les cuesta, y sin mucho más palabreo, nos vemos en un próximo video, ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! Gracias.